Todo el mundo se sorprendió porque vimos un espectáculo increíble Luces en el cielo, luces de colores Y no, no fueron los marcianos, aún no nos invaden ¿Pero no te has preguntado por qué ocurrió este hermoso espectáculo? ¿Puede que hayan más? ¿Acaso hay que preocuparnos? Por toda la información que viste en redes sociales acerca de No, no salgas a ver las auroras, son peligrosas, te vas a llenar de radiación Y no sé qué es eso O también es posible que hayas visto algunos posts relacionados a que estamos acabando con nuestro planeta Por eso hay auroras boreales y australes en todos lados ¡Noooo! Si quieres saber más de este tema, quédate en este video porque te lo explico todo La noche del 10 de mayo de 2024 Se reportaron alrededor de todo el mundo Auroras boreales y australes Auroras boreales en el hemisferio norte Y auroras australes en el hemisferio sur Y vamos a empezar explicando la causa de este fenómeno Desde hace ya varios días las agencias espaciales estaban reportando una intensa actividad solar Ya era posible a partir del 9 de mayo observar unas gigantescas manchas solares del tamaño de Júpiter Claro, con tu debida protección Hasta la fecha de realización de este video es aún posible observar estas manchas solares gigantescas ¡Eh! ¡Detente Jorge! ¿Qué son esas manchas solares? Estas manchas solares tienen diversas características Una de ellas es tener una región oscura llamada umbra Esta región tiene un intenso campo magnético opuesto a las demás regiones del sol También este color es debido a las temperaturas tan bajas que tiene esta zona ¿Y por qué son tan bajas si el sol es muy caliente? Bueno, pues es que el mismo campo magnético impide que el calor fluya correctamente El plasma al interactuar entre las zonas donde los campos magnéticos son opuestos Este sale disparado hacia el espacio exterior Esto es a lo que le llamamos eyección de masa coronal o por sus siglas en inglés CME Coronal Mass Ejection Estas eyecciones de masa coronal son observadas gracias a los fotones que contienen Es decir, la partícula de la luz Este plasma también está compuesto de electrones, protones y partículas pesadas Que son aceleradas en dirección en la que es expulsado este plasma O la coronal mass ejection De estos eventos también puede surgir otra cosa Que son las llamaradas solares Que no es nada más que radiación entre el espectro de rayos X y rayos gamma Es decir, la partícula de la luz, fotones muy acelerados Y con una onda muy corta Que si has escuchado de ellas, sí Son estas ondas que pueden producir diversos efectos sobre los seres vivos Como mutaciones Pero adivinen quién se cruzó en el camino de una llamarada solar Y la coronal mass ejection de la que habíamos hablado Nosotros, nosotros, quién más Nosotros estamos en el camino Pero llegó nuestro héroe El patrón El campo magnético Toda esta radiación y partículas supercargadas Interactúan con el campo magnético de la Tierra Y con nuestra atmósfera Especialmente en una región llamada ionósfera Todas estas partículas son redirigidas hacia los polos Los iones al interactuar con nuestra atmósfera Con los diversos gases Producen estos hermosos colores Y como resultado tenemos auroras boreales Y australes en todo el mundo Y afortunadamente esta luz Es emitida en el espectro de luz visible Es decir, que la podemos ver con nuestros bellos ojos A veces O con alguna cámara El color rosa se produce con el oxígeno De la parte superior de la atmósfera El color verde En la parte inferior de la atmósfera Que contiene oxígeno Y el color morado O azul Se produce por el nitrógeno molecular Que existe en nuestra atmósfera Dime si entiendes esta referencia Las auroras boreales Para los físicos y los matemáticos Se ven así ¿Pero qué pasa? Hemos escuchado Que las auroras boreales Y australes Se ven cerca de los polos ¿Y qué pasó el 10 de mayo? Pues como al principio mencionamos Nuestro sol Tuvo una intensa actividad Y las llamaradas solares registradas Fueron de categoría X 5.8 Hasta su nivel más alto Y la X Se refiere a las llamaradas solares Más fuertes Esto dio pie A que viviéramos Una de las tormentas solares Más intensas En los últimos 19 años Siendo las de 2003 y 2005 Algunas de las más extremas Que habíamos tenido Y seguro ya has escuchado Acerca del evento Carrington Y si no Te lo voy a explicar El evento Carrington Se refiere a una de las actividades Más intensas De nuestro sol Que se tiene en registro El primero de septiembre de 1859 El astrónomo inglés Richard Carrington Había observado Algunas llamaradas solares Tan intensas Que se veían como destellos blancos En el sol Carrington dijo Que hermoso Que bonito Lo voy a registrar Llamaradas solares Dios mío Que podría pasar El evento Tuvo efectos Horas después Haciendo que se vieran Auroras En todo el planeta Como en Roma Y Australia Y dejando inútil Toda tecnología De ese entonces Como Las líneas de telégrafo Este tipo de eventos Ya están clasificados Y estudiados Y pueden traer Diversos problemas Como problemas Con las telecomunicaciones Daños a sistemas De electricidad Principalmente A transformadores Cambio de polaridad En los circuitos Esto en los satélites Problemas Con la orientación De dispositivos Y hasta brújulas Esto debido A la intensa Actividad magnética Que está viviendo El planeta Esto es impresionante Bueno no Porque dependemos Actualmente De la tecnología El evento Que vivimos El 10 de mayo Fue de categoría G5 Y esta Es la clasificación Más alta Que se puede tener En este tipo de eventos La G Hace referencia A Geomagnetic Storm Afortunadamente Los efectos Para los seres vivos Fueron de categoría S2 Siendo en la escala Lo más básico Y algunos De los problemas Que podría ocasionar Sería Más radiación En los pasajeros De los aviones Sí Porque cada vez Que viajas en avión Obtienes radiación Ajá Esa no la sabías ¿Verdad? Y la última clasificación Se refiere A los apagones En las señales de radio Que es la manera De comunicarnos Más básica En cuanto a Telecomunicaciones Ahora Para concluir Podemos decir Que las auroras boreales No tienen nada Que ver Con nosotros Y el cambio climático Así que deja A un lado A esas páginas Y a esos posts Engañosos Que dicen No El fin de los tiempos Se viene Aléjate Aléjate El cambio climático Tampoco Está relacionado Con esto Porque El sol Está a 150 mil Millones de kilómetros Fuera de nosotros Y nosotros Y nosotros estamos acá Y tardamos mucho tiempo Para llegar al sol Y nosotros estamos acá Y no tiene nada Que ver Con nosotros Es un evento Aislado Y es producto Del sol Algo de lo que Podríamos preocuparnos Es con el daño A toda la tecnología Que se podría hacer Con una llamarada solar Demasiado intensa Afortunadamente Tenemos al campo magnético De la tierra Entonces Hay que agradecerle Hay que hacerle ofrenda Y aquí te dejo Algunas de las fotos Más impresionantes Captadas alrededor De todo el mundo Como dato curioso Durante el evento Carrington En la ciudad de México Se lograron registrar Auroras boreales ¿Eh? Para que cheques Como siempre Te agradezco El haber estado conmigo Muchas gracias Suscríbete Síguenos En todas nuestras redes sociales Dale like Comenta Dóname Por favor Por favor Estos videos Ya se pueden sostener Solos Por favor Dóname La donación es voluntaria Pero puedes apoyarme Compartiendo Comentando Y como siempre Dándole like Comparte Por favor Comparte Te dejo con algunas Recomendaciones De videos Y nos vemos Hasta la próxima Y esperemos Que la tecnología Siga perdurando Hasta ese momento Si una tormenta solar No acaba con toda Nuestra tecnología Adiós ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amén.